Ya estamos de regreso con más de la revista de Sol a Sol. Y bueno, ahora sí, llegó el momento de conversar con nuestros tres invitados del día de hoy que han puesto ese toque musical de adoración en la casa de Sol a Sol. Estamos hablando de Kathleen, de Isaac y de Lenieska. Bienvenidos muchachos. ¿Cómo están? Bastante bien, gracias por la invitación. Son muchachos de pocas palabras, pero muy buenos en alabanza. O sea, ya lo estoy viendo y es por eso que quienes me dicen, dale Valeria, vamos con los muchachos. Bueno, aquí vengo yo. ¿Cómo están? Primero agradecerles que se levantaron temprano y nos vinieron a acompañar porque están desde muy temprano acá en el canal. Primero agradecerles porque están con nosotros. Ahora les digo, qué voces más lindas. Les cuento que esta semana hemos tenido la oportunidad. Primero estuvo Guillermo. Guillermo estuvo con nosotros y ahora ustedes. Y qué bonito y lo tengo que recalcar porque es así. El talento, el don, mejor dicho, que Dios le ha dado a cada uno de ustedes a pesar de tener poca edad, menos vos. Qué bonito, ¿sí? ¿Qué dijiste, pandío? Y vos. Y vos, y vos. Bueno, qué bonito sí que el Señor les ha permitido que a través de la alabanza hoy su voz ha servido para que muchas personas sepan. Y cada vez que ustedes están entonando las canciones, están con las alabanzas, muchas personas están allá detrás del televisor que ese mensaje por medio de la alabanza está cayendo en sus corazones. Sí, bien, muchachos. Bien, muchachos. Los miro demasiado, demasiado. Miren, les cuento que ellos son parte del grupo musical. A ver, que nos cuenten ellos, no lo digas vos, que nos cuenten ellos. A ver, si no hablan ustedes, digo yo para que me sigan. A ver, yo tengo la oportunidad de conocer a Leníez que hay a Kathleen. De hecho, somos de tres mil veces. A Isaac, no. A Isaac, a Isaac, ya vamos a hablar de Isaac en un momento. Pero las chicas, a ver, cuéntenos ustedes, muchachas, o sea, ¿qué hacen ustedes en la iglesia? Cuéntenos. Bueno, por ejemplo, yo tengo apenas, voy a cumplir como dos años de estar ahí en la iglesia. Ha sido una maravillosa experiencia porque en este momento yo comencé a desarrollar lo que a mí me encanta, que es cantar en todo caso. Y en Casa de mi Gloria, pues, me ha ayudado muchísimo. Para que encontrar esa pasión y también poderla compartir esta mañana con todos ustedes es una bendición para mí. Asimismo, yo también formo parte de la iglesia con Kathleen. Ambas formamos parte de la alabanza juvenil. Estamos, ya tenemos como dos años, ¿no? Juntas en la alabanza. Yo entré antes que ella, pues, tengo un poquito más de tiempo. Solo para que sepan. Y ahora háblanos de Isaac también. Háblanos de Isaac. No, pues, deja que hable Isaac porque Isaac no lo deja hablar. Dale, Isaac, desarrollate. Pero es que ya se me quitaron, no, es cierto. Bueno, mi nombre es Isaac. Soy músico desde hace como unos ocho años, tal vez. Siempre me ha gustado la música y, pues, estamos aquí apoyando. No soy de la iglesia de ellas, por si me buscan. Por cierto. Él forma parte del instituto donde he estudiado música. Entonces, es mi amigo y también es mi profesor. Wow. Bárbaro. Y, pues, sí. Muchachos, a propósito que están hablando, que forman parte del coro de la iglesia, aprovechemos y hagan una invitación porque si hay jóvenes que les gustaría participar con ustedes, ¿está el momento de evangelizarlo? El momento de hacerles la invitación, que se acerquen también y, sobre todo, si hay personas que nos están viendo, jóvenes, que sienten que tienen ese don, ese talento, pero de repente tienen como miedo, temor, todavía no han dado ese paso para mostrarlos a todos y utilizarlo. ¿Cuál sería ese mensaje que ustedes le dan? Bueno, primeramente, nuestra visión siempre es alabar al Señor por medio de todos los medios y, pues, por eso estamos acá hoy, principalmente para darle la gloria, la honra y el honor que solamente Él se merece. Y, pues, la invitación es para todos los jóvenes nicaragüenses que están acá. Nosotros tenemos nuestras reuniones los sábados a las 5 de la tarde en la iglesia Casa de Miglore, que está ubicada de la ratón universitaria, 200 metros abajo. Ahí estamos y si ustedes quieren formar parte de esta gran comunidad de jóvenes, pueden venir y, así mismo, tenemos servicios dominicales, los miércoles y eso. Excelente. Ahora me gustaría, antes de dejarlos, porque van a hacer otra intervención musical más, que Isaac o Caitlyn, podrían dar un mensaje a todos esos jóvenes en estos momentos que se sienten atribulados, están pasando por alguna situación difícil en sus vidas, con todo esto que está pasando en el país, tal vez alguno de ellos se siente cargado emocionalmente. Sin embargo, yo les decía, detrás de cámaras, que todos nosotros, en nuestro núcleo familiar, podemos tener estos momentos. Podemos cantar alabanzas a Dios, podemos tener tiempo en oración desde nuestro núcleo familiar. ¿Cuál sería ese mensaje que ustedes les dan a todos los jóvenes? Ok. Hay algo importante que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que por medio de la alabanza y liberación, y nosotros hoy estamos cantando, estamos alabando con un fin de que darle libertad a la nación de Nicaragua, libertad porque Dios se va a mover de una manera sobrenatural y es parte del proceso que estamos viviendo muchos jóvenes, muchas familias, tal vez estén sufriendo, pero tienen que saber que Dios siempre está en medio de esa necesidad y que por medio de la alabanza van a suceder cosas, van a caer todos los muros y va a haber libertad para todos nosotros. Excelente. Y ahora, ¿cuáles son las canciones que nos van a regalar en este momento? Bueno, ya la van a escuchar, va a decir Isaac. Ya la van a escuchar. Perfecto. Bueno, entonces, gracias muchachos por habernos acompañado y pues el escenario de ustedes. Perfecto. Adelante, muchachos. Gracias. 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 순fiese. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios, una nueva unción Sobre esta nación Ven Espíritu, ven Haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios, una nueva unción Sobre esta nación Abre tus cielos, Dios Y que caiga tu lluvia, gloria, abre los cielos Y que caiga tu lluvia, gloria, abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia, gloria, abre los cielos Ven Espíritu, ven Oh, ven Haz lo que quieras hacer Lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios, una nueva unción Sobre esta nación Sobre esta nación Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia, gloria, abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia, gloria, abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia, gloria, abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia, gloria, abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia, gloria, aquí Toma todo el control Toma esta nación Toma esta nación Hace falta tu dirección Oh, Señor Toma tu posición Toma tu creación Declaramos que abre los cielos, Dios Oh, Señor Toma todo el control Toma esta nación Toma esta nación Hace falta tu dirección Oh, Señor Toma tu posición Toma tu creación Toma tu creación Declaramos que abre los cielos, Dios Abre los cielos Oh, Señor, todo el control Tu maestra nación Hace falta tu dirección Oh, Señor, toma tu posición Toma tu creación Y declaramos que abre los cielos Dios Abre los cielos, Señor Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Señor Y que caiga tu lluvia de gloria 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 Y que caiga tu lluvia de gloria